¿Le sorprendió la cantidad de gente? No, yo creo que desde septiembre, en mi impresión, algo conversamos acá. Yo creo que, además, la actitud del gobierno, sorda, ciega, iba a aumentar la indignación de la gente. Alguno me decía a mí en el Congreso que hay algún sector del gobierno que le parece buena esa lógica, ¿no? De confrontar y dividir así la sociedad. Y por otra parte... Bueno, Laclo es lo que dice. Bueno, hemos estado conversando de eso. Digo, ¿qué dirá ahora, como diría Julio Laclo, que el populismo ha generado una marcha en contra y no de apoyo? Pero por otra parte, yo creo, Nelson, que en cualquier país del mundo, en este momento, sin importar el signo político que gobierne, aún con lo tumultuoso de lo que vive Europa, un partido que gobierne, que desconozca el nivel de protesta social de la magnitud que ha tenido hoy en la Argentina y que, además, lo ningunee y trate de ignorarlo, es un gobierno que está en un grave problema. Un grave problema de gobernabilidad, de lectura de la realidad. Evade y dispara hacia adelante. Y creo que eso le está pasando al gobierno en este momento. Y la presidenta, creo que hoy, si es sincera hasta ahora, dirá, por tierra quedó lo de los tilingos en la calle, la oligarquía organizando a la gente, iba a haber violencia porque un taxista casi chocó un peatón, ese fue el signo de un millón de personas caminando. Es decir, y por otro lado, una imagen de cierta tristeza, porque hace muchos años, salvo cuando los argentinos iban a las embajadas, en la época de la dictadura, a reclamar por los que estaban desaparecidos en la Argentina, no se habían visto manifestaciones de protesta afuera en el país. No es una buena imagen para la Argentina. Este es el problema clave. ¿Tiene visos de solución, les pregunto? Yo pienso que sí, no necesariamente uno puede poner una firma. Creo que hay dos o tres puntos. Coincido en uno de los que dice Julio. Primero, la Argentina, la cultura de coalición, yo adhiero a eso, pero es difícil. En Latinoamérica son modelos muy difíciles, y en Argentina particularmente. Y además no es peyorativo. Además porque existe el peronismo. Y lo digo en el sentido de que no se lo puede ignorar como un dato de la realidad, de cómo simplifica esa discusión. Segundo lugar, la crisis de los partidos no se ha resuelto, de representación. Y uno cree que la resolvió el gobierno. No, el gobierno tiene un proyecto de poderes. No es que haya un partido gobernando. Es totalmente distinto. De lo cual nos hacemos cargo nosotros también. Y en tercer lugar, yo creo que lo que está en juego hoy en la coyuntura no es el debate de la propuesta ya de la alternancia, sino lo que hay que frenar, que es buscar el reequilibrio de poderes, las reglas de juego que se han perdido, la confusión de que el 54% da legitimidad, pero no impunidad, no me llevo todo. Las mayorías absolutas son el peor remedio de las democracias, porque las desfiguran automáticamente. Y finalmente, creo que la lectura de la marcha, nosotros, y esto no es para abrir un debate acá, nosotros no convocamos como radicalismo a la marcha. No quisimos convocar. Lo digo francamente. Y esto, respeto a los que lo hicieron. Pero no quisimos convocar porque creemos que también la agenda de la demanda debe ser desprocesada por la oposición, el gobierno para responder y la oposición para construir una alternativa, porque cualquier otra alternativa que se construya para que la gente elija y sustituya al gobierno, debe partir también por reconocer el nivel de las demandas que se tiene presente. Y para eso hay que prepararse. Por eso creo que es un tema muy serio. Y en defensa de la oposición quiero decir algo parlamentario, muy breve, mire. Desde septiembre hasta acá, algunos deberes más o menos bien se han hecho. Alguno. Dentro de mayoría que no se tiene, la gente votó y dividió el poder así. Por supuesto, por supuesto. Pero, por ejemplo, no hizo falta un cacerolazo para evitar lo de reposo. Hubo generosidad en los opositores para darse cuenta, aunque después no estemos juntos. No hubo necesidad de una manifestación de esta magnitud. Se cumplió con el deber que se tenía para que no lo desplacen al Auditor General de la Nación. Y eso fue... Sí, sí, sin duda. Y usted sabe que hay mucho celo entre los opositores. Bueno, el Pino sabe lo que nos cuesta a nosotros para estar juntos ahora. Bueno, eso es tremendo. Lo de la red de la elección, mire, lo de la firma en contra de la red de la elección, le digo el significado. No es que no sepamos quién va a estar en contra. Hay mayor respeto al que no quiso firmar. El esfuerzo era para que entre opositores que no tienen nada que ver estén dispuestos a firmar juntos. Ese era el valor. No hay un proyecto en la Argentina que se esté debatiendo alrededor de una idea, de una plataforma, aunque uno no coincida. Es un proyecto de poder, a cualquier precio, como sea, y de cualquier manera. Pero, digo, no lo vamos a resolver acá hoy. Hay un desafío. Yo, personalmente, soberbia, creo que no va a haber reelección. Y esto no es que si me alegra o no me alegra. No va a haber lo que significa que no hay autosucesión. En el populismo la única forma es la autosucesión. No hay herederos con el dedo, nadie es igual que el otro. No hay. Entonces la oposición, nosotros, yo por lo menos, donde yo estoy, con los valores que creo, por los que estoy ahí, tengo que contribuir a construir una alternativa que mire hacia adelante. Hay que ponerse a pensar la Argentina después de, y trabajar en ese sentido y en esa dirección. Eso significa acertar en el diagnóstico, ver el mundo. Y tener una política de conformación de mayorías también. La política no es solo testimonial, que no le quita valor. Lo es para el que decida hacer eso, nada más. Pero la disputa para cambiar las cosas significa, en democracia, el que acepta estas reglas de juego, aún imperfectas, tener una capacidad para constituir mayoría sin resignar valores y principios fundamentales que uno quiere materializar en el gobierno.